El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, realizará una jornada sabatina en su Centro de Servicios de Durango, con el objetivo de acercar sus diferentes trámites y servicios a las y los derechohabientes en el Estado. La fecha de esta jornada sabatina será este sábado de octubre, en un horario de 9 de la mañana a 14 horas. El lugar será en el Centro de Servicio Infonavit Durango, ubicado en Volantín 404, en la colonia Barrio de Analco. Las y los asistentes podrán solicitar la conversión de su crédito Infonavit de veces salario mínimo a pesos mediante el programa de responsabilidad compartida, para evitar que sus créditos incrementen cada año con la inflación. Además, podrán acceder a un financiamiento para construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda, la cancelación de su hipoteca para obtener las escrituras de su casa, la devolución del saldo de su subcuenta de vivienda en caso de estar pensionado y un descuento por liquidación anticipada para saldar su hipoteca. Con imágenes de Joel Favela, reportó Paranautigram TV, Pamela Estrada.